Soy Javier Cremades, abogado y presidente del bufete Cremades y Calvo Sotelo. La humanidad está viviendo una situación inconcebible para las actuales generaciones. En mitad de la tormenta, el Estado de Derecho es una garantía para el orden y la convivencia. Nuestro bufete ha decidido ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a empresas, instituciones, gobiernos, ONGs, fundaciones, sindicatos y ciudadanos en estos momentos de incertidumbre y cambio legislativo para defender sus derechos y recuperar su actividad. Desde Cremades y Calvo Sotelo queremos contribuir en esta línea de la cooperación y la solidaridad por lo que nos ponemos a tu disposición para que puedas resolver cualquier duda que tengas o cualquier problema que tengas en relación con esta crisis del COVID. Queremos colaborar dentro de nuestras posibilidades en solucionarles los problemas jurídicos que puedan tener. Ahora más que nunca, en estos difíciles momentos, desde el despacho y el departamento que dirijo queremos brindar todo nuestro apoyo a la sociedad. Mucho ánimo a todos, juntos lo conseguiremos. Mucho ánimo a todos, juntos lo conseguiremos.